El día de hoy considero que fue un muy buen ejercicio, estuvo organizado al bajar las escaleras, considero que no nos demoramos más de 8 minutos y cada piso estuvo evacuando súper rápido. Creo que estos ejercicios son muy importantes porque generan conciencia y facilitan también que en momentos de urgencia haya que actuar de una manera más consciente. Muy buena organización por parte de los brigadistas y la entidad, se vio todo en total orden y normal, muy buen ejercicio. Estuve encargado del piso 21 donde podemos ver la evacuación que se hizo en el simulacro distrital el día de hoy y podemos ver muy buenos resultados con la labor que hizo el trabajo de la brigada, destacando la colaboración de todos los funcionarios de Prosperidad Social. Recibieron una capacitación y una actualización por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la subdirección, no solo con miras a este ejercicio sino a otras acciones que están bajo la responsabilidad del equipo de brigadistas. Y bueno, tuvimos en el simulacro de hoy, 2 de octubre, una respuesta muy satisfactoria con relación a la participación de los servidores. Contamos con una participación de 450 servidores aproximadamente. También por parte de las regionales, pues también tuvimos una participación activa del 90% en total de todos los servidores. Con respecto al tiempo, pues considerablemente reducimos unos 5 minutos con respecto al tiempo anterior o de simulacros anteriores. Debemos tener en cuenta que si mejoramos estos simulacros o los volvemos rutinarios, vamos a mejorar los tiempos de respuesta en emergencias eventuales. Gracias por ver el video.